Y en el año 96 se hace, como preparación al Plan General del 2001, se vuelve a ser otro inventario de parcelación, igual que en el 82. Y la ciudad que hay en este inventario, la que llega en 1996, es esta. Volvemos a tener en amarillo la ciudad existente, en el 86, en azul lo que ha crecido, de manera planificada, que como vemos es el Plan General del 86 completo, es un plan que se agota muy pronto, los suelos se acaban rápido y en morado todas las parcelaciones. Como vemos, aquí la vega está explotada en estos momentos. Si en los años 60 y 70 fue la sierra, en esta década ha sido la vega. Y ahí vemos el dato de transformación del suelo. Pues el de la ciudad planificada está en 60 y las parcelaciones han crecido a un ritmo de más de 100 hectáreas anuales. Prácticamente lo mismo que en la época de los 60 y los 70. Pero ahora, sobre todo, en la vega. Además, y es un caso, una apreciación personal, que aquí el promotor de parcelaciones es un promotor especializado. Son gente, además son prácticamente un monopolio, que se especializa en hacer parcelas. Entonces, compran las fincas completas, las van vendiendo por fases y al final se quedan los asientos de los cortijos, casi las mejores fases. Eso da resultado que ahora mismo, en los planes de parcelación y en los PAO, los mayores propietarios de suelo que hay son los parceladores iniciales. Y son los propietarios del mayor número de asientos de cortijos que hay en la vega ahora mismo. Bueno, del 96 al 2001 está el periodo cuando se está redactando el plan general del 2001. Se ha hecho un inventario en el 96, que lo hemos visto. Y hasta el 2001, pues, yo lo he dicho, inercia, porque hay cierta inercia en el proceso. Lo primero, en el 96 se amplía el ámbito del BIC de Medina Zahara, de principios del siglo pasado, que se limitaba al yacimiento. En el 96 se amplía y se lleva al sur, hasta el canal del Guadalmeyato. Este es el ámbito principal. Luego hay otros puentes y otros elementos en el territorio que no están señalados. Pero el límite sur vemos aquí que es el canal del Guadalmeyato y luego se ajusta a todos los suelos parcelados. Las parcelaciones que ya existían en esa época, cuando se amplía el BIC, en el 96 se deja la delimitación, las deja fuera. Son los años de la fusión de Caja Sur. Aquí todavía vemos a los dos presidentes, Miguel Castillejo y a Alfonso Castilla, de la Caja Provincial. En el 97 se… pues está la sentencia que obligan a demoler la fachada de la Casa de Cristal. Y este… bueno, todos nos acordaremos, ¿no?, que estábamos haciendo el día este, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, ¿no?, este sábado de julio, ¿no? Y es la época, el 2001, de la exposición de los Omeyas, ¿no?, importante y magnífica exposición que nos deja, pues, algunas entrevistas, como la Casa de Jafar, ¿no?, en el yacimiento. Muy interesante, ¿no? Son los años… el año… bueno, la época de… se recupera la corredera, ¿no?, después de la rehabilitación se construye el Estadio del Arcángel, ¿no?, el nuevo que ya no existe, bueno, queda una parte. Y el año del… el 2001, del concurso del Palacio del Sur, ¿no?, que esta es la versión reducida del proyecto de Kulha, ¿no? ¿Y cómo está Córdoba en el 2001, después de estos cinco años? Pues, la ciudad ha crecido poco. Como todos los periodos que hay de redacción de un plan general, la ciudad, pues, crece poco, los planes están agotados, precisamente se revisan porque… Lamentablemente hace falta suelo porque se ha consumido, ¿no? Y en este, como vemos, la ciudad planificada crece muy poco, ya hay viviendas puerteras, sin embargo, las parcelaciones han crecido bastante, estamos hablando, pues, casi 60 hectáreas anuales. Y, sobre todo, están en La Vega. Son casi… ya empieza… cuando se empieza a redactar el plan general, ya hay rumores o se está en el ambiente de que esto se va a acabar. Que esto, que el nuevo plan, lo que va a hacer es parar las parcelaciones y, de hecho, uno de los objetivos que tiene es ese. Y esto empieza a venderse como locos todo lo que queda, ¿no? O todo lo que puede quedar sin… y empiezan a venderse por zonas inundables como, bueno, el rosal, el rubio y algunas cosas que ahora mismo son problemas. Gracias. 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 Gracias.